Un joven identificado como José Rodolfo Césped, de 24 años de edad, perdió la vida el fin de semana tras recibir un impacto de bala en el pecho. Los hechos se registraron este domingo a pasadas las 8 de la noche. De acuerdo con el informe preliminar del OIJ, el hombre se encontraba dentro de un bar ubicado en el sector del rincón de Osa. Cuando salió al recinto, un sujeto se acercó y le disparó. El sospechoso fue identificado con los apellidos Chavarría Bristan, de 36 años, que en el momento de los hechos huyó del lugar, pero fue detenido posteriormente frente a su casa de habitación ubicada en Palo Seco. Se presume que el hecho se dio por ajustes de cuentas, pero se investiga qué fue realmente lo que ocurrió. El caso está en manos del Organismo de Investigación Judicial de Osa y el sospechoso fue remitido al Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.